Además pidió a las autoridades mayor vigilancia en la autopista del Sol para evitar que los animales crucen la cinta asfáltica y especialmente peatones, ya que se reportan alrededor de ocho muertes mensuales en este tramo solo por atropellamiento de personas. Es el reporte al momento en Chilpancingo. En vivo desde la capital de Guerrero esperamos una pronta recuperación de Cintia. Y vamos mientras tanto del otro lado del estudio con Andrea Legarreta. Para ustedes que no estamos solos, que alrededor de nosotros existen seres en otras dimensiones que nos protegen, que nos guían. Bueno, pues más adelante vamos a platicar con Mario Martínez Herosa, quien es metafísico. Gracias por estar con nosotros, Mario. Y más adelante nos va a traer todas estas dudas de estos seres que nos dan cosas positivas. Y mañana miércoles en La Música, disfrute de los mejores boleros en la voz de... Carlos Cuevas. Todo esto y más, mañana miércoles en Hoy. Hoy, hoy, antes de ser tu vida, enciende la emoción en tu televisión. Sábados de Milenio Televisa presenta... Retro Musical. Vuelve a sentir la revolución musical que cambió la faz del mundo. El Rock and Roll. Los grandes íconos, los mitos, las leyendas. Más allá de la música. Una forma de ser y sentir. Una cultura sin fronteras. Vuelve a vibrar al ritmo del fenómeno musical del siglo. El Rock and Roll. Recuerda, este sábado a la una de la tarde, por el Canal de las Estrellas. ¿Qué haces, mi hijo? Me difícil, Paco. ¿No crees que está muy alto? ¿Aquí está mucho mejor? Sí, pero yo pienso que sigue muy alto. Ahora, en su nuevo impacto, son irresistibles. Tartinas Tía Rosa. Yo lo sigo viendo muy alto. Estas personas tienen algo en común. Prefieren estar paradas. La inflamación y los molestos síntomas de las hemorroides no les permiten sentarse cómodamente. Preparación H. Reduce la inflamación, alivia las molestias y facilita la evacuación. Yo lo uso y me siento cómodamente. Preparación H. El alivio que te sienta bien. Incontinencia, pérdida inmunitaria de la orina, afecta a millones de personas. Tener, la ayuda que estabas esperando. El único calzón anatómico con un exclusivo sistema de absorción que distribuye los líquidos de las capas y los gelatiniza, manteniendo seca la piel. Tener, porque su tranquilidad es la niña. En la semana de cañonazos FAMSA le tenemos... Para tener noches y días placenteros, elegante recámara Areli, compuesta de cabecera con espejos, convertible matrimonial, queen of king size, no duros y tocador con luna. Quiénsela con solo 8 pesitos de abono diario y congelado. Abonos tan pequeños, nadie se los ofrece. Compruébelo. Y para que se gane uno de los 105 automóviles último modelo, boletos gratis. En FAMSA nos comprometemos a que pague menos, garantizado. Ahora el arroz es como dinero en efectivo. Ven a Reino Aventura, traen los 2 kilos de arroz y te descontamos un 50% en la compra de tu pasaporte mágico. Con nuestra campaña, Toneladas de Diversión, la diversión es ayudar a quien más lo necesita. Reino Aventura, pasión por la diversión. ¿Caerá este viernes, Jorgito, en la prueba de la ley del embudo? Y a las 3, tanto de caracomponero, acá ya tiene el embudo. Y además también tomaremos unas originales clases de baile a cargo de la maestra Calipta. Ahora hasta los maestros tienen cero inconducta. Viernes, nos vemos a las 10. Y seguimos con nuestras primeras clases de tarot por televisión. Esta es una innovación de Amiga. Y hoy vamos a hablar de este arcano, que es la carta número 18 del tarot, que habla de los enemigos ocultos. Es una carta que asusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!